Mis hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, soy César, bienvenidos otra vez a mi canal. Bienvenidos sean ustedes, hay música amigos y cuando hay música yo estoy feliz. Luna Liberiana, una de las canciones más emblemáticas de Costa Rica, lo que me comentan, es un himno más para Tiquicia. Y yo estoy contentísimo de reaccionar a esta rolita, una pieza musical, te platico muy rápido, que fue escrita, bueno, mejor dicho, estrenada, el 14 de febrero de 1936, compuesta por el señor Jesús Bonilla Chavarría. Luna Liberiana, una gran canción de Costa Rica, lo que he escuchado, me mandan acá la canción Liberia, obviamente tiene que ver con Liberia Guanacaste, es lo que yo pudiera entender. Entonces, pues yo estoy listo para reaccionar, vamos a escuchar de qué se trata, de qué viene, bueno, es un canal que se llama Walter Flores, el que sube este video, te lo recomiendo, aquí abajito está el link para que vayas y lo sigas, especial de boleros con Son de Tiquicia y con el cantante invitado Rafa Pérez, esto fue grabado en el 2011, así que estoy listo para escuchar esta versión completamente en vivo por lo que se ve en la imagen, así que vamos a reaccionar. Luna Liberiana, esta es una canción bellísima, todos hemos tenido que ver con ella, esas lunas tan preciosas de Liberia, y pues no faltaba más que un arreglo también precioso de esta gran banda, interpreto para ustedes con todo cariño, Luna Liberiana. ¡Échele, maestro! ¡Márquele! Dos, uno, tres, cuatro. Ok, un bolerito. ¡A Caracas! Tres trombones, van a ser melodía. Está una base compuesta por el bajo, un bajo eléctrico, un piano, percusión con las congas, no sé si algún bongo por ahí. ¿Y qué es? ¿Batería allá atrás? Sí, bueno, lo que alcanzo a ver, ¿no? Interesante. ¿No hay una guitarrita? No, no hay. Puro piano es lo que hace ahí la armonía. Me llama mucho la atención hasta ahorita. Perdón que esté pausando tanto el video, se me hace raro lo siguiente. Están, me voy a poner un poquito musical, pero están tocando en la misma cuerda. ¡Qué raro! O sea, uno esperaría que iban a hacer la tercia, las cuerdas, primera, segunda y tercera. Y no, todos se fueron en la misma cuerda. Escuchemos. Oh, luna divina, él domina nuestra tierra, misterios insultados. Exacto. Ahí sí ya se abrieron las cuerdas. ¡Y qué bonito suena! ¡Ah, Caracas! ¡Qué interesante voz de este señorón! Un feeling impresionante también de toda la banda. No estoy tan acostumbrado a escuchar la melodía de a puro trombón. Regularmente, bueno, había escuchado la tercia típica, ¿no? El sax alto, trompeta y trombón. O tal vez un tenor de repente. Pero también la voz, ¡qué pedo del señor! Canta maravilloso. Y sí escucho mucho feeling de todos. O sea, es una canción que sin duda tocan con el alma todos y cada uno de los que están acá. Y muy interesante también que se rompe la base rítmica de repente ahí el tema de compases. Y bueno, continuamos. ¡Venga! ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no te pases! ¡No, no, 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 no! Y yo bajo tu manto lloro de placer. Y en noches calladas cuando todos duelen. Luna liberiana, yo vengo por ti. ¡Qué belleza, amigos! ¿Qué te pasa? Estar ahí disfr... No, 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 me... Me vuelvo loco, amigos. Ese pasaje... Ese pasaje... Ese pasaje armónico común en los boleros... A mí siempre me ha vuelto loco, o sea, lo escuché y me derrito, ¿no? Es espectacular. Perdón. No, 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 no. No, no, no... No, 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 no... Ese pasaje. Yo vuelvo por ti, luna, 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 viva el rey. Uf, qué locura de canción, de interpretación, maestrazos, cada uno de estas personas que están ahí, uf, saben lo que hacen. Bien, amigos, de repente me escuché, se me afiguró sin faltarle al respeto al maestro que canta. Me imaginé esa canción interpretada, aparte de por mí, que me gustaría cantarla, voy a buscar, si alguien tiene la pista, se lo agradecería en el alma. Algo similar, si se puede, ¿no? O sea, a esta versión. Pero, más allá de esto, también me imaginé mucho al señor Pancho Céspedes. Sería una locura escucharlo también en su voz, puf, impresionante. Qué locura, amigos, la verdad, sí le puse atención a la letra, pero no tanto, vamos a leer un poquito nada más, porque me encerré mucho en el tema musical, siempre es así, lo siento. Pero dice, Oh, luna divina que ilumina nuestra tierra, misterio insondable que confunde nuestras almas. Sale el astro entre las nubes, misteriosas y oscuras. Oh, luna divina que ilumina nuestras almas. Luna liberiana, luna para amar, misteriosas noches que embriagan de amor. Es un paraíso que el creador nos dio de mujeres bellas que saben amar. No, bueno, qué locura de canción, me encantó. ¿Qué onda con Costa Rica y su música? O sea, de verdad, no es por nada, muy sinceramente les digo, me ha encantado. Toda, o sea, también hasta la música urbana con Gonín, con Tapón y demás, con Toledo, con Jaco, chingón. Y las canciones también más emblemáticas de la tierra, tica, qué locura, o sea, de verdad, otro nivel. Me encantó, mis hermanos, pura vida, coméntame qué te pareció la reacción, sobre todo esta versión maravillosa que aquí se las dejo abajo para que vayan a disfrutarla más y más y más. Y si quiero cantar esa canción, sin duda, creo que hasta en la tonalidad me quedaría más o menos. Pues bueno, ahí lo dejo, a ver si alguien tiene la pista, estaría espectacular. Dios me los bendiga, pura vida, nos vemos en el próximo video. Bye, bye.